Las expectativas de la temporada esta que recientemente ha terminado se han cumplido con creces. Haber jugado los play-offs es un hecho histórico en la historia del Obradoiro. La verdad es que tenemos que estar sumamente satisfechos. Y al mismo tiempo, yo particularmente estoy un poco decepcionado porque creo que no nos han dejado ganar tres partidos que nos hubiera colocado en una posición distinta a la hora de frotar los play-offs. No nos enfrentaríamos al Madrid en primer partido, que ya se está viendo claramente el nivel que tiene, el nivel de plantilla que tiene. Ahora, por nuestro equipo, por nuestra plantilla, por nuestro equipo técnico y nuestra afición, la temporada fue absolutamente fantástica. No, al principio de la temporada nuestro presupuesto es modesto, nuestras ilusiones son muy grandes, nuestra capacidad de trabajo está de sobra demostrada en todos los últimos años. La verdad es que nuestro objetivo fue, es y será la permanencia y consolidación del equipo en ACB. Evidentemente, pensar a principio de temporada, allá por el mes de octubre, que podíamos llegar a jugar unos play-offs era utopía. No era un hecho plausible ni era un hecho tan siquiera planteable a medio plazo. Hoy son todos, la verdad. Pero destacar a uno por encima de otro podría decir, Oriol es la seriedad y la cercanía. Alberto, la alegría. Meiri, todo punto honor. Pavel, ¿qué vamos a decir de Pavel? Jumel empezó un poquito flojo por un poco la lesión. Es que es muy difícil decir un jugador solo. Me metes en un compromiso. Vamos a ver, por decir alguno, sin lugar a dudas, mi jugador favorito fue Kendal por la trayectoria, por la elegancia que tiene en la pista y por el compromiso que ha demostrado en los últimos tres años. Yo puedo aportar poco. Yo lo que creo, nosotros, lo que creo en la Rosaleda, yo soy el responsable, el representante de la Rosaleda en el Consejo del Obradoiro, lo que queremos es dar la tranquilidad de que la parcela médica esté cubierta para todos los integrantes de la plantilla. Entonces queremos dar esa seriedad, esa tranquilidad a todo el cuerpo técnico y profesional de que los jugadores están en las mejores manos y francamente bien tratados. Creo que a lo largo de la temporada, las últimas temporadas, así lo podemos corroborar y la gente lo corrobora. Por supuesto, este proyecto se puede sostener a corto plazo con el esfuerzo que están haciendo los patrocinadores, el Consejo de Administración y los abonados, pero sin un apoyo decidido por parte de las administraciones local, provincial y autonómica, no cabe duda que el Obradoiro junto con el Celta en la próxima temporada van a ser los máximos exponentes del deporte gallego en el deporte profesional. El Celta en la división de honor de fútbol, el Obradoiro en la división de honor de baloncesto, en la ACB, que es la segunda mejor liga del mundo. Está por ver que la liga de fútbol sea la segunda mejor del mundo. Lo que sí es un hecho evidente es que la liga ACB es la segunda mejor del mundo y que el protagonismo que tiene el Obradoiro dentro de la ACB, el protagonismo que tiene la ciudad de Santiago con el Obradoiro, sin duda alguna tiene que verse reflejado por las aportaciones, las ayudas, que tampoco hace falta que sean muy grandes. Con las aportaciones mínimas que puedan permitir hacer un equipo en presupuesto solvente, sería más que suficiente. Vamos a obviar las aportaciones que tienen los equipos de otras zonas, las subvenciones directas o indirectas que tiene el Real Madrid o Barcelona, las subvenciones directas que tienen los equipos vascos, el TAU, el Lagunaro, el GESCRAP antes, ahora el USUE Bilbao, que no hay que decir que hace poco la Diputación Foral de Vizcaya le ha perdonado 5.800.000 euros que tiene de deuda y le ha aportado 2.800.000 para cerrar la temporada. Eso es jugar con cierta ventaja. Evidentemente, la gestión del club es... Yo no conozco mucho baloncesto ni conozco mucho las estructuras, pero por lo poco que conozco y lo poco que he visitado el baloncesto en estos últimos años, compruebo que la estructura del Obradoiro es una estructura que se multiplica en aras de conseguir un objetivo. Hay una estructura francamente reducida con unos resultados muy brillantes y de hecho así se nos recibe en todos los sitios y a todo el mundo que viene a Santiago se marcha encantado con la atención que reciben, con los apoyos que se le da para hacer las cosas y se les facilitan las situaciones. Evidentemente, la profesionalización del club es otro hecho relevante, otro hecho importante para el sostenimiento del baloncesto en Santiago. Y sin duda alguna, toda la estructura deportiva y administrativa tiene mucho que decir. Un deseo. Primero, mantenernos, sin lugar a dudas. Y segundo, soñar. Mantenernos es el hecho imprescindible que tenemos que hacer. Es difícil, estamos en un presupuesto pequeño, las dificultades no solo no pasan, sino que se acrecientan con el paso del tiempo. Y sin duda alguna, el primer deseo, mantenernos. Que llegue la decimosegunda victoria lo antes posible. Incluso cuanto antes. Y después soñar, como este año. Pero lo primero, sin duda alguna, mantener y que podamos disfrutar de ser de unas jornadas de baloncesto como las del año pasado.